¡Dios! ¡Hombre del cartel! ¡Horrible, ¿verdad? ¡Delsin! Lo siento, amigo, me distraje Pero averigüé que hay un magnético bioterrorista Sí, eso, y... ¿Y podemos no usar la palabra con B? ¿Qué? ¿Bioterror? Sí, sabes que eso es solo un invento del D.U.P. Para que la gente tema a los conductores Mira, como sea que lo llames Rastrémoslo y averigüemos Qué puede decirnos sobre Agustín Y absorbamos sus poderes De acuerdo, bien Y absorbamos sus poderes Te digo que funcionará Bien, encontraron un cadáver en la Quinta y Briar Ve a investigar Pero, prométeme que pasarás desapercibido Sí Escucha, Delsin ¿Estará la policía en esta escena del crimen? Sí, no los del D.U.P. Bien, estoy aquí para ayudarte Pero matar policías... De acuerdo, de acuerdo Pondré mis armas en modo aturdir Bien, Luis Gracias Pero, ¿de qué sirve tener poderes de humo Si no vas a usarlos? Ah, ahí está mi hermanito Bien, encontré a la víctima Sin duda es obra de un conductor Es muy... Llamativo Bien Necesito que tomes algunas fotos De la escena del crimen Y me las envíes Cualquier cosa que nos dé una pista Ahí están tus heridas Me pregunto ¿Qué clase de poder hizo esto? ¿Estallido de fuego? ¿O... ¿Láseres? ¿Oh? ¿Una mirada que devora la carne? No me molestaría obtener una mirada que devora la carne, ¿sabes? Delsin, incluso si el tipo que hizo esto es un conductor primario Aún no sabemos si la transferencia de poder funcionará Bien Ya sabes, si funciona Mi primera víctima será el tipo al que se le ocurrió hombre del cartel Hermano, debes olvidarte de eso Bien Bien Te envío la foto Pero... Creo que parpadeó Ah... Reg, oigo sirenas, amigo Sí, déjame ver Sí El D.U.P. acordonó el área Advirtieron a la policía de Seattle que se alejara Debe ser el conductor Echaré un vistazo Es muy probable que haya muchos del D.U.P. ahí Tipos del D.U.P. con órdenes de disparar a matar Bien, lamento... Dios, tenías razón Está lleno de agentes D.U.P. Realmente quieren atrapar a este tipo No, nada Sí, bien A mí también Atrapen al dioterrorista Por el espectro No, es... Atrapen al conductor Diablos Y buena suerte con eso ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Santo! ¡Santo qué? ¿Qué santo? ¿Delsin, estás bien? ¡Sí! ¡Oye, espera, espera! ¡No me empales! ¡Vengo en paz! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Soy uno de ustedes! ¡Quiero decir, de nosotros! ¡Puedes detenerte! ¡No voy a lastimarte! ¡Sí, más aún si no te detienes! ¡Detente! ¡Regresa! ¡Justo en conocerte! ¿Lo atrapaste? ¡No! Se escapó y... ¡Rápido! ¡Muy, muy rápido! ¡A velocidad conductor, amigo! ¡Al diablo la mirada que devora la carne! ¡Quiero eso! ¡No seas codicioso! Pero algo curioso. Justo antes de cada disparo, el cartel de neón que tenía detrás se atenuaba. Debe ser su fuente de poder. ¡Regresa al cartel! ¡Ve que puedes averiguar! Deberías ver lo que puede hacer, amigo. Como láseres o algo. Te digo que sería genial tener un combo de eso y humo cuando me tope con Agustín. Con calma. Primero hay que volver a encontrarlo. ¡Gresa al cartel de neón que tenía detrás se atenuaba! Bien, aquí estoy. ¿Alguna idea de qué debería buscar? Solo algo que ayude a saber quién es el francotirador. Bien, algo que nos dice este lugar es que el francotirador es una mujer. Espera, ¿qué? Deberías ver esto, Reg. Es el nido de francotirador más femenino del mundo. ¿Qué significa eso? No lo sé. Es solo... Femenino. Cosas de chica. Como el nombre Brent grabado en la pared con caligrafía de chica. Y es sin duda la guarida de asesino que mejor huele del mundo. Bien. Bien. Mira, solo envíame fotos de lo que sea que creas que pueda ayudar. Bien. Esos definitivamente, muy probablemente son de mujer. Pssst. ¿Tú qué sabes? Me pregunto, ¿quién es Brent? No puedo ayudarte con eso. ¿En serio? ¿Un asesino serial que lee Jane Eyre? Sí, claro. Jane Eyre es como el guardián entre el centeno. Sí, pero ¿por qué piensas que son zapatos de mujer? Sí, son talle... negativo. ¿Y alguna otra cosa interesante? Relájate, estoy buscando. Creo que esto cuenta como interesante. Eso sí que es interesante. Sabes, hay pocas chances, pero quizás si lo busco en la base de datos con referencia al nombre Brent, tengamos suerte. ¿Sabes? Si tuviera humo y láseres, podría ser... espectáculos de luces en nuestro salón. Ah, eso sería darle un buen uso a tus poderes. Hey, Brent, yo estaba pensando en los sostenes. Bien, detente, ¿de acuerdo? En serio, solo detente. Bien, creo que cuando encuentre a Agustín será como... ¡Puf! ¡Humo! Y cuando la tenga dominada, zap, zap, ataco con el show de láser. Es bueno tener un plan. ¿Ah? Eso ayudará. Hey, encontré algo con la foto. El nombre es Brent Walker. Un arresto hace dos años por posesión menor de drogas. Oye esto. Lo encontraron muerto dos meses después en un callejón. ¿Causa de muerte? Una sola herida punzante de origen desconocido en el pecho. Te enviaré la dirección ahora. Sí, nuestra chica sin duda tiene algo contra los narcotraficantes. Así parece. Pero es raro, amigo. Si solo matan a narcotraficantes, ¿por qué las noticias hacen parecer que elige a sus víctimas aleatoriamente? Que podría ser cualquiera. ¿Cuál es el punto? Bien, lo lógico sería que el D.U.P. quiera que se sepa que los asesinatos no son aleatorios. Que si no eres narcotraficante no estás en peligro. Eso seguro bajaría el nivel de pánico. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que el D.U.P. intenta asustar a la gente? Su trabajo es controlar el pánico. Bien, estoy en el callejón, pero hay un grupo de tipos bien armados aquí. Parece un negocio de drogas. Odio ponerme en policía, pero es deber de todo ciudadano hacerse responsable cuando es testigo de un crimen. ¡Celsi, no hay disparos! ¿Los mataste? Trataba de cumplir mi deber de ciudadano, amigo. Pero ellos trataban de cumplir su deber de criminales. Maldición, la puerta del callejón está cerrada. Bueno, eso no te detuvo en la fábrica de enlatados. Rich, deberías ver esto, amigo. Spidey Gone Loca hace marcas de graffiti. Y es bastante buena. Sí, bueno, no olvides que es una asesina, ¿de acuerdo? Y es muy buena también. Realmente no deberías dejar velas encendidas. Tiene un altar hermoso. De hecho, es algo conmovedor. Sí, bueno, eso puede ser bueno o malo. Debes admitirlo. La chica crea un buen remolino. Y llegamos a la mejor parte del recorrido. Bien, eso es una locura. Bien, la chica compra comida para llevar y viene a sentarse con Bren de Neón para contarle sobre su día mientras come. Sabes, Olaf tiene un local en Alaskan Way. Dicen que tiene uno de los carteles de Neón más grandes de la ciudad. Ey, si yo tuviera poderes de Neón y mucha hambre, allí estaría. Voy en camino. Gracias. 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 Gracias.